Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, finalmente se confirmó hoy día que la Fórmula 1 correrá el Gran Premio de Australia hasta la temporada 2035 y bueno, nuevo acuerdo de renovación a largo plazo firmado por la empresa promotora y propietaria de la Fórmula 1 o sea, Liberty Media que se une a los grandes premios de Arabia Saudí y de Qatar en lo que es la estrategia adoptada por la Fórmula 1 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno como sabemos la Fórmula 1 se está abonando a los contratos de muy largo plazo así como evidencia la renovación que Liberty Media alcanzó con los promotores del Gran Premio de Australia el cual llegará nada menos que hasta 2035 asegurándose también la presencia en Melbourne en el habitual circuito semicallijero Albert Park que también estrenó este mismo año una remodelación bueno, como sabemos Australia que estuvo ausente en los dos recientes años de pandemia o sea, 2020-2021 acostumbrada a ser una de las competencias preferidas por los fanáticos especialmente cuando se abre una temporada también posee el apoyo del público local como muestra los más de 400.000 fanáticos que visitaron el circuito durante su reciente versión bueno, si bien la renovación del Gran Premio Australia no es sorpresa si lo es que también se haya anunciado que tanto la Fórmula 2 como la Fórmula 3 también van a visitar este continente de cara a la siguiente temporada siendo esta categoría que pasan por dificultades financieras y donde existen centenas de restricciones aludiendo la contención de costes bueno, estoy encantado de confirmar que Melbourne y el circuito de Albert Park seguirán estando en el calendario Fórmula 1 hasta 2035 la carrera siempre ha sido una de las favoritas a los aficionados los pilotos y los equipos y Melbourne es una ciudad internacional increíble y vibrante que es una combinación perfecta para nuestro deporte este año vimos grandes multitudes y aficionados apasionados en el Gran Premio y estamos muy entusiasmados con el futuro en Australia a medida que nuestro deporte continúa creciendo quiero agradecer al gobierno Victoria a Daniel Andrews, primer ministro de Victoria y a Martin Paluca, ministro de Turismo, Deportes y Grandes Eventos por su incansable apoyo al evento en Melbourne así como a Andrew West-Tacot y a Paul Lidl en AGPC por hacer de esta asociación y a largo plazo segura para el futuro todos estamos deseando volver a Melbourne la próxima temporada con todos nuestros aficionados eso fue lo que afirmó el presidente de la Fórmula 1 o sea, el italiano Stefano Dominicali al afirmar el documento de renovación bueno, y esto añadió y esto agregó el mismísimo Andrew West-Tacot por parte del promotor del evento este es un anuncio sensacional que es simplemente genial para Melbourne y Victoria se basa en nuestra rica historia de deporte de motor así como en el amor de Melbourne por los grandes eventos deportivos y proporciona aspiraciones a la próxima generación de estrellas de las carreras australianas estamos orgullosos de nuestra sólida relación con la Fórmula 1 y juntos haremos crecer el deporte en Australia en la región más amplia de Asia-Pacífico todos en Australian Grand Prix Corporation esperan llevar el Gran Premio Australia de Fórmula 1 a nuevos niveles en el transcurso de los próximos 13 años bueno, y con esto me despido adiós, que me fuera, chao